hola amigos en este vídeo les quiero mostrar pues el caballo el mejor caballo que hay en todo el juego el caballo más raro de hecho y pues ahorita todavía no tenemos que le quede el mapa pero estamos ubicados justo aquí por aquí de hecho hay un monte pronto les mostraré ya la ubicación en sí espero que vuelva a salir después pero por ahora quiero mostrarles el caballo en sí estamos en una montaña que se llama el monte satori sato si satori y pues lo pueden ver desde cualquier parte de hirule este resplandor verde ok lo pueden encontrar pues básicamente en cualquier parte se ve desde todos lados pues yo estaba por aquí de hecho encontré este bueno salió el brillo y viene inmediatamente a ver al caballo y pues es el mejor caballo del juego ahorita les mostraré porque si es que lo logro atrapar aparece normalmente después de medianoche empieza a salir su brillo y pues es muy raro que aparezca de hecho si se toma su tiempo para aparecer y aparece cada cierto tiempo pero si es creo que es aleatorio pero si se tarda bastante en aparecer entonces pues estamos en el monte satori y lo único que tenemos que hacer es ahí está vean por ejemplo y lo que tenemos que hacer es caer encima de él creo bueno espero que con eso sea suficiente ok así así vamos a ver si no se me acaba la estamina se me va a acabar maldita sea aquí simplemente caemos encima de él así y lo empezamos a domar así como ya se está acabando la resistencia lo que tenemos que hacer ahora pues es comer algo que nos recupere la resistencia como esto y nos da más resistencia extra y aquí así ahí por ejemplo ya se nos está acabando otra vez entonces lo que vamos a hacer es comer una de estas que nos va a recuperar resistencia y listo ahí está este es nuestro nuevo caballo ok y pues es conocido como el señor de la montaña por aquí hay un camino para bajar parece entonces vamos a seguirlo y ahorita les mostraré lo que puede hacer este grandioso caballo y si vuelve a aparecer entonces cuando ya tenga desbloqueado de esta zona pues les traeré un nuevo vídeo en donde ya les mostraré en sí bien 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 la zona ok parece que sí podemos bajar por aquí no sé si una vez que te bajes del caballo desaparezca porque creo que es la segunda vez que lo atrapó no recuerdo qué pasó con la primera vez pero bueno ya quería traerlos en el vídeo en un vídeo y pues como surge la oportunidad y se vio que se vio el resplandor pues viene directamente hacia acá que tiene este caballo de especial pues fácil es facilísimo aquí podemos ver que tiene cinco puntos de resistencia pero también tiene la mejor velocidad del juego y la mejor fuerza de todos los caballos después en sí no sé si sea un caballo pero pues vean por ejemplo aquí tiene cuatro ojos que diablos con este monstruo en fin lo que hace especial es que aquí le puede puedes galopar con él aquí o sea darle más velocidad por ejemplo aquí y se recupera inmediatamente y puedes hacerlo infinitamente así miren así así y nunca se termina y por lo tanto es demasiado rápido entonces por lo tanto es el mejor caballo del juego obviamente por obvias razones entonces este es el mejor caballo solamente quería mostrárselo si puedes entonces eso ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado si fue así pues deja un me gusta por favor deja tu opinión en la parte de los comentarios comparte el vídeo para que más gente lo vea suscríbete si quieres seguir viendo de la ley en oficial la verdad de vuelta así como otros juegos más se activan las notificaciones te llegará una notificación de pantalla y suba nuevo vídeo en la campanita y podrás verlo inmediatamente en pantalla te dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos adiós